Amigos, chicos del canal, aquí está nuestra Virgen María, nuestra mamita, está con su carnet de peregrina, tan bonita, ha llegado desde Fátima para estar con ustedes, los estoy pidiendo por cada uno de ustedes y sus intenciones, Dios los bendiga a todos, que Dios los pide, que Dios los guarde, ella nos va a cuidar, ella nos va a proteger, ella nos va a ayudar, me hizo el milagro de estar acá caminando, me lo hizo, me permite estar aquí, enfrente a ella, eso es lo mejor de mi vida, de verdad, estarse junto a la Virgen, quería compartir esto con ustedes, amigos, porque sé que ustedes han querido estar acá y ha sido muy difícil, pero estamos acá con ella, con nuestra mamita, estoy pidiendo por mis amigos de Perú, que están sufriendo tantas inundaciones, la gente de San Juan de Luligancho, que está sufriendo tanto, por nuestros hermanos de Nicaragua, por nuestros hermanos de El Salvador, de México, por todas sus intenciones, amigas mías, si están viendo esto, estoy donando por todas sus intenciones, se les estoy poniendo al pie de la Virgencita, me hizo el milagro de estar acá, yo se lo pedí, después de que me operaron, yo le dije mamita, por favor, ayúdame a Panamá, que llegue a verte cerca, ayúdame a caminar, enséñame para llegar a ti, como una niña que aprende a caminar, ayúdame a llegar a ti, yo estoy acá, caminando, junto a ella, junto a ella, Dios es bueno amigos, Dios es milagro, tener la posibilidad de estar con ella, juntito a ella, les juro que ya no importa nada más, madre mía, protégenos por favor, no nos dejes, no nos dejes, madre mía, cuídanos, llévanos a Jesús, porque donde está la madre está el hijo, donde está la madre está el hijo, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de en esta muerte, amén, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, hasta morir en tu amor, Dios te salve María, mi madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos en este rostro, hijos de Eva, a ti suplicamos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas, sea pues Señor, abogada nuestra, huelga a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, después de este destino, puéntenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente y piadosa, entonces Virgen Sagrada María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén, proteja a todos los voluntarios y los peregrinos que estamos acá contigo, Señora, tú sabes todo lo que hemos pasado por estar contigo acá, cuídanos madre, cuídanos madre, amén.